y hay que hablar del torneo, ya 15 jornadas las que se jugaron en el torneo de la Liga MX y hay que tocar el tema de la tabla general, el líder absoluto y que no lo van a mover para nada pues son las Águilas de la América, 11 victorias, 3 empates y una sola derrota, 20 goles a favor son 36 puntos y su más cercano perseguidor son 28 puntos que son los Tigres los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León con 8 victorias, 4 empates y 3 derrotas, 28 puntos después le sigue el Monterrey y el Guadalajara si existiera en este momento el repechaje los dos más grandes de México junto a los dos más chicos que dicen son más grandes se estarían metiendo a la liguilla de manera directa Tijuana sorprendente está en el quinto lugar Atlético de San Luis, Pumas, Toluca, León y quien cree que está en el décimo y se podría meter al play-in Mazatlán FC con 19 puntos 5 victorias, 4 empates, 6 derrotas y ahí está la diferencia de goles ojalá me pudiera mantener el señor productor nos pueda mantener la tabla y continuar hablando del tema como ven a la América está para ser favorito al título número 1 o Tigres es mejor que la América a ver, en estos momentos Netillo, Poncho, me parece que en una de las peores temporadas que ha tenido el Monterrey se ha sabido mantener, está en la posición número 3 y hay que ser, hay que ser, hay que analizar lo que pasa con Guadalajara un equipo gris, sí, un equipo gris sin duda alguna, un equipo gris una de sus peores temporadas Netillo y le ha bastado para estar en la tercera en la tercera posición con posibilidad de quedar todavía en segundo y Guadalajara, exacto, y Guadalajara que si lo de Monterrey es gris lo del Guadalajara es dos tonos más arriba todavía Guadalajara que ha estado lleno de polémicas en el torneo que ha estado lleno de cosas extracancha que lo ha terminado por manchar y rápido así, Poncho, para darte la palabra del 10 al 17 está a un punto o a dos puntos, si Mazatlán se tropieza contra el conjunto de Necaxa, Mazatlán puede terminar hasta la posición número 15, entonces nada está definido, solamente el liderato del América es que es crucial, crucial las últimas dos jornadas para el Mazatlán y como lo dice Netillo no creo que el calendario se le se le acomoda pues viene acomodándose un poquito para bien al Mazatlán pero, ojo con la tabla de posiciones el tema del América yo, con lo que preguntaba Netillo yo no pongo para campeón absolutamente nadie ¿cuántas veces hemos visto un super líder avasallante? ¡Anímate! Ponle favorito a la América, Poncho ¡Anímate! ¡No, no, no! ¿Por qué no es favorito a la América? A ver, a ver ¿Cuántas veces no hemos visto a un super líder avasallante? lo hemos visto con el Pachuca, lo hemos visto con Tigres lo hemos visto con Rayados y se terminan yendo, hermano y ya le sucedió el torneo anterior a la América y le puede pasar con uno más con Chivas le puede pasar con cualquier rival las liguillas hay que saber jugarlas y parece ser que los líderes no han sabido jugarlas porque si tú ves el dato de cuántas veces un super líder ha sido campeón son escasas y vienen quedando campeón el segundo, el tercero, el quinto es impresionante el sistema de competencia ahora, el tema de Guadalajara yo lo mencionaba hace unos días pues es extraño porque Chivas creo que aprovecha muy bien las oportunidades frente a equipos que son rivales endebles porque le gana al Puebla, le gana al Querétaro pero la realidad del Guadalajara es otra porque si tú lo enfrentas con el América, lo enfrentas con Tigres lo enfrentas con Monterrey ya vimos lo que hace el Guadalajara, sea chica pero bueno, el único voto de confianza que yo le doy al cuadro rojiblanco es que en la liguilla es otra cosa y lo demostraron el torneo pasado y de eso no me lo pueden negar a mí realmente, o sea, viendo la tabla general no me sorprende ver a los primeros tres en los primeros tres lugares hay que ser claro, o sea, ni América, ni Tigres, ni Monterrey hay que destacar los que ellos sí, se han buscado y han ganado ese lugar en donde están me parece que podría estar más arriba Monterrey Tigres podría ser cualquiera de los tres primer lugar los que sí me sorprenden con todo respeto a Guadalajara con toda la polémica que ha vivido las derrotas que ha tenido el Tijuana, mal arranque del Piojo Herrera y ahí está en quinto lugar el San Luis le ganó a Tigres aunque el San Luis fue líder en algunas jornadas pues ahí está, todavía se mantiene en sexto lugar Pumas que no ha tenido muy buenas temporadas con el Turjo Mohamed ahí está en séptimo Toluca que ya se cayó estaba dentro de los primeros y me parece que si sigue tropezando se va a salir del play-in y León que me parece que es un equipo tan inconstante que realmente pues no determina la posición en la que está pues realmente no sabe si en esa va a terminar el Mazatlán posee volátil me parece que los que han fallado el Cruz Azul hay que decirlo el Cruz Azul es el único que me falta en estos primeros diez de los que yo estaría esperando pero de todos estos que me sorprende Tijuana, Atlético de San Luis y voy a poner al Guadalajara que me parece no ha sido el mejor torneo pero digo ahí está dentro de los mejores cuatro y hay que ver cómo está en el arranque de Liguilla a León el León va a jugar le toca jugar frente a Juárez en la última jornada y a León también le falta por jugar contra el Puebla entonces creo que por ahí también no se le complica del todo el calendario al León en Toluca a Toluca le falta jugar frente al equipo de Santos y también ante el Mazatlán ojo a ese juego es crucial para los cañoneros enfrentar a los Diablos Rojos y deben de aprovechar al máximo la localía creo que la localía va a ser un factor importante para el Mazatlán el hecho de recibir a los Diablos Rojos del Toluca porque no la están pasando bien y acaban de echar a Nacho Ambriz entonces creo que por ahí Rescalvo y su gente tienen toda pero toda la ventana del mundo fíjate así rápido el Santos a pesar de que perdió el partido terminó por exponer a la defensa del América lo perdió 4 a 3 pero la mejor defensa curiosamente ayer San Luis ayer San Luis perdió contra el América es cierto 1 por 0 pero el América no está siendo tan contundente como a la mitad del torneo así que esa historia ya la vivimos Netillo no estoy diciendo que se va a ir a la primera a la primera de la liguilla pero eso ya lo vivió el América ya lo vivió el América con el español este español que dirigió al Madrid se me va su nombre con Solari y ya lo vivió también con el Tano Ortiz pero bueno vámonos hay que verlo hay que verlo hay que ver la liguilla se juega de manera de manera distinta hay que ir a la pausa hay que hablar no te vayas no, no, no yo estoy hablando de quién es favorito no quién va a ser campeón quién va a ser favorito y dije nomás hay un líder y tú ya lo quieres poner de campeón favorito no, no, no vende para mí el favorito es Tigres nunca mencioné al América ponga atención ponga atención con el Gracias por ver el video.